Yo llego con devoción a la casa de mi padre agradeciendo a mi madre que me dio la religión nos invita que el copón a la celestial comida es gozo y es alegría en este eterno sustento fortificará los tiempos aquel pan de cada día Jesucristo hostia santa víctima por nuestro amor y el altar es esplendor cuando el cáliz se levanta el pecador se ha quebrantar viendo el divino mandar y envidios en el altar en su grande sacramento su cuerpo es el alimento quien lo pudiera probar este pan con este vino son para mi la confianza siendo digno de alabanza nuestro señor unitrino en el baquete más fino mi Dios no da de gustar viniendo a convidar a su celestial mansión y el cáliz de salvación yo lo quisiera tomar amasado pan de amor de aquel verbo tan divino siendo su sangre el vino que renueva al pecador es muy nuestro el labrador labrador de nuestra vida a su mesa nos convida con su cena en el altar yo la quiero saborear de las manos de María de las manos Gracias por ver el video.